Saludos mi gente, muchísimas gracias nuevamente por estar en este canal, mi nombre es Leo Camargo y aquí nuevamente siguiendo esta secuencia de videos que estoy realizando para recolectar información, recolectar tanto material que está muy regado en las redes sociales, que está muy regado en este mundo de la cibernética, el internet, tantos indicios que pueden haber, tantas pruebas pero que están desordenadas y aquí en esta parte, parte número 5 de esta secuencia, les voy a dejar algo muy importante que se suma en la teoría de que puede faltar tiempo, de que las cámaras pueden haber sido manipuladas y toda la secuencia, toda la cronología de tiempo y de situaciones pudo haber sido alterada y manipulada. Y esto me lleva a mí a pensar desde, si quieren pueden ir a videos anteriores de esta secuencia de videos, en donde analizamos las cámaras, en donde se registra la llegada de Devani y de sus acompañantes a Quinta el Diamante y en el momento en que se retiran, en que esas dos cámaras casualmente no cambiaron el horario, se encuentran con una hora de retraso, con una hora de retraso. Pero acá me conseguí con algo sumamente importante que pueda apoyar mi teoría, una de las tantas teorías, ok, porque hay muchísimas, pero puede apoyar esta teoría en que se suma nuevamente otra pista en que sí pudo haber existido, ok, esta manipulación. Y vamos rápidamente por acá, voy a cambiar pantalla y me voy a ir acá. Miren lo que tengo por acá. Esto es, como ustedes saben, de la carpeta de esa investigación que se filtró, esos siete tomos que se filtraron, ¿no? Y que fueron de dominio público. Y esto es una fotocopia de la entrevista, ok, que da la pareja del supuesto chofer Didi Juan David Cuellar, ok. Y se las voy a leer para que ustedes entren en contexto de lo que les quiero dejar en este video. Siendo el día de hoy, lunes 11 de abril del 2022, perdón, dos días después de haber desaparecido Deván y Susana Escobar Basaldúa, se presentan, previa a identificación, unos agentes de la policía ministerial, los cuales me refieren el motivo de su presencia a lo que les menciono que el día sábado por la madrugada, o sea, sábado 9 de abril, siendo aproximadamente las 3 y 30 horas, 3 y 30 horas, recuerden ese horario, me encontraba en uno de los cuartos de mi casa y en eso veo que ingresó mi pareja Juan David Cuellar Guzmán al cuarto y se sienta. Le pregunto qué pasaba a lo que me dijo rápidamente que había una chava borracha que se le bajó de su vehículo y ahí la dejó. Después mi pareja sale del cuarto y se dirige al baño y se marcha de la casa. Hago mención que yo y mi pareja Juan David no tenemos hijos, solamente nosotros dos habitamos en este domicilio. Agregando que es mi deseo y voluntad propia de dar acceso a los agentes ministeriales que registren mi domicilio sin existir inconveniente alguno y así acompañarlos en dicha acción, en compañía mía y de mi pareja Juan David. Acá, no sé si ya se dieron cuenta, acá en dos días prácticamente se le olvidó la hora o simplemente tampoco en sus relojes. De su casa no había cambiado el horario. Recuerden que el cambio de horario se hizo el 3 de abril. El cambio de horario se hizo el 3 de abril que era el adelantar una hora a todos los relojes por el horario de verano. Ya acá en el momento de los hechos que sucedieron, el 8 y 9 de abril ya todos los horarios tenían y todos los relojes se habían tenido que adaptar a este nuevo horario. Entonces acá ella dice que fue a las 3 y 30 horas, 3 y 30 de la mañana en que llega Juan David Cuellar a su casa, que a su vez respalda la declaración de Juan David Cuellar que él dice y asegura que él después de que se baja de bani, que la bota de su carro vamos a suponer de las dos formas, que se baja o que la bota, ok tenemos que especular de esta manera, él se dirige a su residencia, habla con su esposa toma agua, va al baño y sale de nuevo. Eso es lo que él dice. Acá respalda esa declaración, pero esto sucede el 11 de abril 9, 10, 11, prácticamente 3 días continuos, 3 días continuos después de los hechos 11 de abril. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que los hechos, ok, y les voy a dejar por acá, miren el horario. Recuerden que esta cámara que les estoy mostrando acá, supuestamente según la Fiscalía de Nuevo León está mal, que no cambió el horario, ya vimos eso en videos pasados y acá la Fiscalía nos dice que son las 3 y 54 de la madrugada, pero la cámara pone 2 y 55. Y vamos a otra cámara, ok. La cámara de Alcosa, esta cámara supuestamente sí está bien ya, y miren el horario, acá vemos a una supuesta de bani que ya se acerca a la Compañía de Transportes Internacionales Alcosa, pero ahí el horario que me marca son las 4 y 30, 4 y 30. Recuerden que a las 4 y 26, Juan David Cuellar aproximadamente toma las fotografías y se va del sitio, 4 y 26 de la madrugada. A las 4 y 30 ya, él no estaba allí, ok, ya no estaba allí, pero se retrocede el tiempo y la señora pareja de Juan David dice que fue a las 3 y 30 horas y llega a la casa. O sea que prácticamente ella tiene también el horario de las cámaras, de esta cámara, ok. Tiene el horario de las cámaras, ella no cambió horario tampoco. Esto me hace ver de que hay algo extraño, nuevamente se los digo, hay algo muy extraño con este horario, con la cronología que nos dio a conocer y que da a conocer la Fiscalía de Nuevo León en la investigación. No sé, sinceramente, ¿qué piensan ustedes al respecto? Esto yo se los voy a dejar por acá. Falta una hora, más de una hora en la cronología de los hechos, ok. O fue manipulado los videos, los horarios, ok. Y a su vez, no, esta cámara de alcosa también fue ya corregida para poder mostrarla o simplemente dicen la verdad. ¿Qué hay de ustedes y su punto de opinión? Déjenlo aquí abajo, en la caseta de comentarios. Ya saben que estamos para portar nuestro grano de arena en este terrible hecho, en este terrible caso, que aún sus familiares buscan justicia y la verdad. Mi gente, me despido rápidamente este video para dejarles esta breve información. Justicia para Evani. Nos vemos. Team Leones.